que tal amigos hoy les voy a hacer un tutorial del tan esperado hacer un fold vamos a ver como se hace tengo ya abierto esta diadema de la de fenix lo quise hacer asi para que sea mas sencillo explicarlo entonces para empezar hay que borrar el unfold hay que dar un unfold y damos ok como ven estas lineas son de los cortes que ya estan hechos tal vez ese nos ayude a dar el auto unfold donde esta aqui unfold para que nos haga los cortes y ya nos hace esto nos ayuda pues a hacer los primeros cortes pero como digo hay que borrarlo primero para explicarlo mejor entonces vamos a tomar la herramienta del cutter y como ya tenemos algunas lineas ya marcadas se nos facilitará el proceso de corte entonces para hacer un fold tenemos que imaginarnos como si ya lo estuviéramos armando de decir sabes que pues a mi me hace mas facil armar de esta forma entonces lo corto asi como ven ya tengo como nos ayudo la preparatura ya tenemos el contorno todo todo seleccionado muy bien muy bien entonces el consejo que les puedo dar para hacer un fold es que tomen como mínimo un eje de simetria que quiero decir con esto que lo parteamos a la mitad que las mismas piezas que esten aca esten aca porque? porque se nos hara mas sencillo y quedara mas simetrico el modelo porque no es lo mismo que yo tenga todos estos cortes asi y a la hora de armarlo esto va a haber errores de de que se peguen las piezas por eso es mejor hacerlo simetricamente y asi ya no tendremos errores al armarlo entonces se me ocurre que esto lo hagamos por por cuadritos mas facil y que estos sean dobleces nada mas y el de aqui pues voy a hacer este este triangulito o inclusive nada mas dejarlo asi para que nada mas lo pegamos de aqui como les digo como hay que hacerlo simetrico este tambien de aqui si ven aqui nos sobran estas lineas se las cortamos siempre es bueno fijarse como van las sombras para para que vean como van los dobleces entonces se me ocurre tambien dar este asi el unfold el unfold es a gusto no crean que que hay una norma de decir ah sabes que hazlo asi ya te va a salir bien padre no es a gusto tambien se me ocurre hacerlo asi se me ocurre hacerlo asi y aqui ya esta volvemos al reverso este para que no nos quede tan grande y y a la mitad este asi a la mitad ya tenemos ya tenemos lo que son los cortes ya solo queda darle un fold esto si quieren lo pueden sentir de una vez pero yo recomiendo mejor dejarlo asi tal cual las medidas predeterminadas y le damos ok porque le damos predeterminado porque despues vamos a usar distancia entre dos puntos y ya vamos a calcular bien sabes que quiero este esto les dice que son 6 cm sabes que mi casco estaba mal y vamos a hacerlo mas grande y es mejor ya asi lo vas lo vas acomodando al gusto tambien otra que ya no nos gusto estas partes por ejemplo sabes que hay que unirlas con el cierre ya se nos pegó tambien con el cierre puedes hacer un fold de aqui mismo si fijan si fijan con el cierre tambien nos puedes ayudar a que sabes que quedo muy chiquita las piezas osea hay que cortarlas o hay que juntarlas o asi entonces es un video sencillo para que se se enseñen a hacer el un fold ya despues de esto pues queda lo mas lo mas fastidioso que es acomodar las piezas y eso pero pues eso yo siempre lo dejo al final ya que este bien cortado todo esto y que las piezas cumplan con mis expectativas pues ya los acomodamos como estas por ejemplo aqui si siento que voy a tener problemas al armarlo entonces lo dividimos para que sea mas comodo y esto fue todo por el un fold recuerden que cada un fold es diferente y se hace a gusto y como regla siempre proponganse esto de hacerlo simetrico apartan a la mitad del modelo y que las mismas piezas que tengan aqui esten aca y asi ya les va a quedar con mas exactitud su modelo espero que les haya gustado espero que les haya gustado y no olviden suscribirse a mi canal que va a haber nuevos videos sobre mas tutoriales del pepacura de hacer escalas o hacer modelos tambien en 3d yo voy a subir algunos y ojalá les guste pues seria todo y hasta la proxima y